Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene y hoy les voy a compartir el ejercicio número 2 de articulación, donde nos indica que vamos a leer un texto en prosa manteniendo los dientes apretados, pero procurando que se entienda lo que se lee. Haremos un ejercicio. Era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pácaros cantaban. Los enamorados paseaban. Este es un ejercicio que les ayudará con su pronunciación. Se despide de ustedes su amiga Marlene y en la cámara Gonzalo. ¡Hasta la próxima!